25 años de gama rx de lexus una quinta generación que llega ya hemos probado la 450 h y ahora ha tocado probar la 500 h una 500 h que viene a revolucionar en esta quinta generación sobre todo por su motorización una nueva motorización turbo híbrida sí señor 371 caballos un motor 2.4 turbo y que además trae una novedad en su caja de cambios que lo comentaremos más adelante en el vídeo además tiene la tecnología direct 4 o direct 4 que es una atracción integral que aporta un dinamismo mucho más deportivo en este caso sólo existe el acabado f sport que es esta unidad que tenemos aquí para este 500 h lexus quiere seguir ofreciendo este modelo para seguir dando mucha guerra en el segmento de los sub premium así que vamos a conocerlo en el vídeo de hoy acompáñenme aquí tenemos al lexus rx 500 h ya si habéis visto la prueba anterior la 450 tendréis la tarjeta por aquí arriba y si os gusta ese modelo pues podéis ir allí es el mismo rx únicamente que éste trae unos toques diferentes en cuanto a diseño pero sobre todo lo que es la motorización vamos a dar este repaso breve exterior vemos el acostumbrado diseño en el frontal de punta de flecha estas ópticas también en tecnología led igual que la firma lumínica de la luz diurna vemos aquí toda la zona de antiniebla aquí en la zona baja y la acostumbrada calandra principal de lexus que ofrece mucha aerodinámica y refrigeración vale todo esto como veis gran altura toda la parte como baja del capó y mucha fuerza justo aquí en el lateral un lateral donde notamos que la aleta delantera es bastante pequeña si notamos aquí el corte del capó toda esta zona es bastante pequeña vemos pasos de ruedas todo no va con negros mate ni plástico todo pintado en el color de la carrocería aquí vemos el anagrama f sport del acabado como os he dicho en la en el intro tenemos el único acabado disponible para el 500 h que es el f sport vemos también unas llantas 21 pulgadas que también estrena en tamaño para esta gama y unas gomas en este caso firmadas por michelin paleo sport sub 4 así que va muy bien calzado con unas medidas 2 3 5 50 de perfil en ambos ejes vemos también que no hay ningún tipo de cromo si llevamos este efecto de negro brillo al igual aquí en las carcasas y toda la zona de ventanas y aquí en la terminación del pilar c donde siguen dando el efecto de techo flotante y le dan esta terminación justo aquí con el cristal vemos aquí la tapa para la recarga o el repostaje de la gasolina y vemos aquí el efecto de la luz como hace efecto de línea desde allí en la parte de la aleta va justo por la zona alta aquí justo cae donde está la parte del paso de rueda marcado en la chapa pero como sube otra línea y hace este efecto bastante dinámico para el lateral cuando vemos la trasera aquí notamos ya esta saga muy bonita bastante deportiva además baja muchísimo lo que es el portón en comparación con otras generaciones se nota un poco también de aporte dinámico a esta saga los pilotos que ahora van en esta línea continua con el nombre lexus en la parte central y aquí el rx 500 h direct for matrícula en la parte central tenemos la cámara de marcha atrás allí y justo tenemos alojado la cámara que está aquí es para tener visibilidad desde el espejo interior vemos un paragolpes también donde no hay excedencias de tubos de escape ni nada así que está con un splitter bastante bonito con algunos detalles en negro brillo pero la verdad es que le da un aporte de continuidad para el lateral y la terminación de la saga la verdad es que en diseño un coche muy bonito además de este color le sienta bastante bien lo he visto también en color azul y la verdad es que depende de tus gustos pero este color me parece muy acertado ya que combina la elegancia pero también con el toque de deportividad necesario así que nada ya ha repasado toda la parte exterior que os parece si nos vamos al interior vamos a empezar por el maletero un maletero que cubica unos 460 litros de capacidad eso sí es un 5 plazas aunque te pueda dar a entender de que sea también una opción 7 plazas pero no aquí solo tenemos 5 plazas disculpad como está el estado de este maletero es un coche de prensa tiene más de 20.000 kilómetros y la verdad es que muy cuidado no está no sé qué hacen mis compañeros de prensa o qué hacen con este coche en lexus pero este maletero la verdad es que no está en condiciones para hacer una buena grabación además de esos 460 litros vemos un formato con una altura bastante buena muy plano todo en un lateral tenemos el subwoofer tenemos aquí también los botones para abatir los asientos tenemos también conector 12 voltios unos pequeños ganchos que soportan hasta 4 kilos y por supuesto además de tener este suelo tan planito tenemos debajo algunos huecos que nos permite además guardar herramienta y cosas de kit de seguridad redes y por ejemplo aquí un hueco para guardar otros objetos más pequeños la verdad es que es un maletero que cubica quizás a nivel de litros pocos litros pero está bastante apañado para podernos hacer con todo este espacio la verdad es que está muy bien tenemos aquí nuestra bandeja de privacidad y de protección de lo que llevemos en el maletero con los pasajeros así que nada aquí arriba bueno tenemos plástico con buen tacto muy simple aquí con una pequeña luz para iluminar toda esta zona y todo lo que es los pulsadores para cerrar este portón donde vamos a ir ahora mismo a la parte trasera vamos a acceder a las plazas traseras apertura correcta y donde puede posiblemente hacer un poco dudar de la comodidad es esta ligera caída en la parte del techo hacia el pilar C pero yo mido 1.77 vamos a comprobarlo bajo un poco la cabeza pero ya dentro tengo muy buena separación como buen sub premium Lexus ha echado toda la carne en el asador para este coche y se nota muy buena calidad buenos materiales buenos ajustes aquí incluso tenemos nuestra cortinilla de privacidad para las puertas traseras así que además de llevar los cristales oscurecidos también tenemos esta opción para darnos más privacidad de verdad es que le da un toque muy muy especial a los interiores vemos materiales mullidos en la parte alta mezcla de alcántara tenemos aquí el sistema de audio Mark Levinson que también le da buena calidad de audio todo el sistema también donde va los asideros que son pulsadores electrónicos que además están conectados con la detección de ángulo muerto así que si ve un ciclista o un peatón un coche pues no nos va a dejar abrir que sí que puede pasar un problema electrónico en el coche tenemos siempre la opción de tirar de la palanca dos veces y ya tenemos el funcionamiento normal de toda la vida así que no hay problema no os queméis la cabeza con este tipo de cosas que siempre son ayudas para facilitar la seguridad además bandejas en las puertas con buena dimensión para botellas objetos la hora está bien y aquí dos bolsillos en los respaldos traseros como veis espacio suficiente y eso que el asiento ha ido un poco más atrás para facilitar la entrada a la conducción pero voy perfectamente puedo extender las piernas además la banqueta es muy cómoda y tenemos aquí dos pulsadores en la parte lateral aquí justo en la parte baja para poder tener esto más incorporado lo que es el respaldo o bien hasta esta posición para ir un poco más recostados la verdad es que facilita mucho el uso de este coche es totalmente eléctrico lo único es que esta parte baja de la banqueta no se desplaza y tampoco podemos hacer configuración para ir más cómodos sin embargo está muy bien tenemos mezcla de piel y alcántara que está bastante correcto lo único es que las canaletas no existen para los anclajes isofix sí que están más visibles que en otros coches pero tenemos que tener cuidado para que con los ganchos del isofix no nos carguemos el tapizado vale así que bastante bien incluso vemos que está perforado porque llevamos en los asientos del extremo calefacción y ventilación incorporada así como también la regulación de temperatura porque sería un clima tres zonas para esta zona trasera con dos salidas de aire tenemos puertos usb-c para cada extremo que está bastante digamos bien estructurado para que no haya aquí conflictos de que si está todo de un lado y no del otro así que está todo muy bien hecho la verdad es que se entiende a la primera en cuanto lo ves lo entiendes todo y tenemos incluso aquí un conector 230 que viene muy bien para conectividad y carga de dispositivos como laptops o lo que queramos no está bastante bien en ese aspecto vemos un túnel un poco más elevado nada invasivo pero vamos a ver qué tal es la plaza central bueno la plaza central aquí yo mido 177 y ya voy rozando un poco la cabeza con el techo es un poco más alto el mullido sigue siendo algo más suave no tanto como los extremos por supuesto pero el respaldo es muy duro y hace más incómodo esta plaza central y por qué porque tenemos este reposador así es un reposador asos de los gordos de los que está bastante bien estructurado y claro esto hace que sea muy duro entonces tenemos aquí dos portabebidas y por supuesto aquí una pequeña guanterilla donde podremos dejar ahí cualquier cosilla a la mano esto hace que el confort de los ocupantes de los extremos sea muy bueno pero reduce bastante la comodidad y el confort de los que puedan ir en esta plaza central sin embargo esto ya es común y está bien que adopten este tipo de cosas para los otros ocupantes tenemos aquí plafón iluminario para poder tener aquí mucha visibilidad y esto está en esta ubicación porque llevamos este techo panorámico que solo en la parte delantera así que está dividido para que sea practicable y aquí en esta zona trasera podamos tener también algo de iluminación así que bueno todo con muy buen tacto buen diseño la verdad es que me encanta me siento vamos como ir en una berlina de representación la verdad es que me olvido de ir en un sub y la verdad se nota calidad premium pero todo esto también vamos a verlo en la parte delantera plazas delantera plazas delantera plazas una apertura mucho mayor como de costumbre accedo y sin ningún problema no tengo ni bajar la cabeza ni nada aquí encontramos este formato diseño que Lexus le llama Takuma que esto bueno simplemente es que va todo focalizado hacia el conductor y es algo para mencionar y aplaudir esto en la parte dinámica también os comentaré un poco más pero bueno aquí encontramos mucho negro brillo he dejado el coche tal cual porque veis como está un poco marcado todo sobre todo en la pantalla de los dedos del uso en este caso pues nada aquí vemos muchos acabados de buena calidad igual que en las puertas traseras todo muy bien revestido la verdad es que se respira una calidad increíble en este Lexus RX me encanta tenemos igual el pulsador electrónico como os he dicho atrás tenemos una bandeja un poco más grande grande vale para las puertas delanteras y toda esta zona de consola que es bastante elevada llevamos aquí un buen reposabrazos toda esta zona también se puede abrir en ambos lados esta guanterilla una guantera que está revestida está bastante bien y toda esta zona bueno con un acabado acorde a hacer un coche premium buenos detalles algún negro brillo pero en menos cantidad y por supuesto dos portabebidas en esta zona tenemos aquí una pequeña persiana donde en el interior tenemos los puertos USB y carga inalámbrica incluso para el móvil donde podremos volver a tapar y tenemos allí todo guardado y no distraernos de la conducción y ya está ahí lo tenemos además llevamos dos puertos USB en la parte exterior aquí una pequeña bandeja engomada también podemos meter ahí un móvil aunque el tamaño es bastante bueno ajustadito para un móvil sobre todo los más modernos de ahora que tienen gran dimensión pero bueno podemos por ejemplo como yo he puesto aquí las gafas de momento sin más problemas dos salidas de aire en esta zona tenemos aquí el botón de cámaras y la ayuda al aparcamiento y todo el sistema de pantalla hemos encendido el coche para que veáis la bienvenida nos da una bienvenida también para protección de datos y bueno aquí tenemos el navegador tenemos también el sistema de conectividad o radio como queramos vale tenemos también el teléfono la configuración del coche aquí tenemos los modos de conducción normal sport eco o custom donde podremos configurar estas opciones transmisión suspensión volante aire acondicionado vale y bueno tenemos aquí todo lo que podremos configurar del coche vale es importante por ejemplo esta zona de asistencia a la conducción ahora mismo por normativa europea tiene que estar totalmente activo sobre todo lo que es la asistencia a las señales de tráfico eso en este momento lo podremos desactivar si queremos y ya no nos da la brasa con las alertas de señales de tráfico tenemos aquí también navegación y la configuración también podemos venir aquí asistente de conducción las notificaciones y por ejemplo exceso de velocidad podemos elegir visual audible o ninguna en fin tenemos mucha configuración y como veis es bastante fluido este sistema si queremos usar el sistema clima tenemos aquí esta zona tenemos el sistema nano x que nos permite purificar el aire y esta parte resumen que tenemos lo que es la ventilación de los asientos o calefacción calefacción del volante y tenemos aquí también el uso de la parte del clima trasero vale donde podremos ajustar aquí en este dial únicamente y no en este la temperatura de la parte trasera aquí en la parte delantera si ya decimos zinc nos vincula ambas climas y ya está ambos diales para el clima aquí tenemos el botón de desempañante de espejos acceso más rápidos aquí el botón de encendido y tenemos el cuadro de instrumentos un cuadro de instrumentos que ahora si pulsamos podremos ir eligiendo desde esta zona lo que queremos llevar está bastante bien me gusta ayuda a la conducción en blanco posición de marcha fuerza de gravitación medidor ahora mismo seleccionamos y como veis ahí nos indica que estamos en modo eléctrico se aceleró ya se va al modo eléctrico ya entre en funcionamiento nuevamente el motor en este caso gasolina turbo aquí vemos el nano x y os que os he comentado mirar cómo está el acabado en negro brillo en este lateral yo no he hecho nada aquí no he pulsado nada así que veis como un coche con 20 mil kilómetros está ya en este estado aquí vemos este cámaras para detección de fatiga y de desconcentración así que nos ayuda a la parte de seguridad las levas aquí en el volante en ambos lados por supuesto luces intermitentes en la piña aquí los limpias y un volante aquí con el anagrama f sport y por supuesto vemos pedales en aluminio incluso con el descansillo la verdad es que está muy bien aquí bueno en el interior tenemos este espejo un espejo que está ahora mismo con la cámara activada si quitamos la cámara tenemos el uso del espejo normal pero lo mejor es llevar la cámara ya que no tenemos limitación ninguna con los reposacabezas traseros aquí en la parte de iluminación y acceso de emergencia y abrir y cerrar cortinilla y el techo tenemos aquí muy camuflado este pequeño portagafas que viene fantástico y está bastante discreto y aún así seguimos usando tenemos buenos acabados aquí vemos esta piel esta tela bastante buena aquí iluminación y en los espejos en ambos puestos y bueno buenos materiales tenemos hub display también integrado todo el sistema y todo con muy buen acabado aquí tenemos una guantera también revestida que favorece a la calidad de este coche y bueno ya todo con muy buena calidad ya el coche lo tenemos encendido y vamos a ponernos en marcha a ver qué tal va este rx 500 h en la carretera acompáñenme bueno amigos ya vamos al volante de este rx 500 h una quinta generación tras 25 años desplegando toda su tecnología en cada una de esas generaciones sigue siendo un sub referente de categoría premium pero además lexus ha querido en esta generación ofrecer un motor y unas combinaciones que otorguen algo más de dinamismo en la conducción y es este 500 h estrena un motor 2.4 turbo que ofrece en combinación con dos motores eléctricos uno en cada eje para eso le llaman direct for es una atracción integral vale y ofrece 371 caballos a 551 newton metro par todo esto combinado vale aquí os dejaré los datos desgranados tanto del motor 2.4 que está alrededor de los 270 caballos vale y la potencia de ambos motores siempre más potente el de propulsión el motor eléctrico esto es un híbrido auto recargable pero aparte de ofrecer esta nueva motorización que sustituye a la 2.5 de 190 caballos que tiene la gama rx pues viene además una caja automática de seis relaciones pero con un comportamiento totalmente normal no es una caja svt sino una caja automática de toda la vida una caja automática que ofrece esa pegada que necesitamos y ahora mismo voy en modo normal modo normal sí porque tenemos de conducción como es esperar tenemos el modo normal modo sport modo eco y un modo justo el personalizado ahora para este tramo vamos a poner el modo sport donde se regulan todas las prestaciones de los motores no es un coche ágil es un coche que tiene peso dimensión estamos ante un mastodonte no es un subcompacto pero tiene un comportamiento en conjunto con esta potencia de motor porque acelera de 0 a 100 en 6,2 segundos tiene un comportamiento noble sinceramente incluso cuando pisamos un poco el freno para ajustar los apoyos en curvas se nota que no es un coche que vaya sumamente cómodo en esos tramos pero se comporta muy bien en cuanto a suspensión una suspensión que bueno vas en una alfombra tanto un poco más dinámico como ir suave se nota que su concepto es hacer muchos kilómetros viajar y que bueno cuando hagas algún trazado de curva sientas que el coche te respeta te lleva un poco a ese toque divertido pero sin llegar a exagerar vale pero si es cierto que la pegada que tiene este motor es evidente es evidente es un coche que ofrece una buena pegada y se nota se nota en comparación a los modelos que están por debajo de su gama este es el más alto de gama a día de hoy el 500 h direct for que esta atracción ofrece ese plus que os he comentado cuando vamos sobre todo en curva porque hace un reparto más ideal del uso de la potencia en cada rueda entonces en esto ya alexus ha optimizado con el direct for el direct 4 para este uso el puesto de conducción pues a nivel de marketing pues le llaman tazuna esto al fin y al cabo es que está todo focalizado al conductor y es algo que a mí particularmente me encanta porque está todo muy bien englobado te sientes bien arropado y que tengas todos los mandos a tu disposición vale aquí normalmente lo máximo que el acompañante te puede ayudar es a ajustar el clima o la radio pero aún así puede hacer acceso de él sin ningún problema pero obviamente si usas el coche el conductor por la norma general es el que tienes que hacer uso de todos estos sistemas como ahora mismo que voy solo en cuanto a visibilidad tenemos la cámara interior que mejor dicho el espejo interior con cámara para ver por la parte de atrás así no nos limitamos con el uso de la luneta trasera que tiene buena visibilidad pero si llevamos personas en las plazas traseras se nos limita y los espejos exteriores también tienen muy buen formato y además tenemos detección de ángulo muerto detección de cambio involuntario de carril señal lectura de señales de tráfico avisos porque ya es algo que está por normativa exigiendo que esté siempre activo y tenemos también incluso el control y corrección de carril por seguridad una cantidad de ayudas a la conducción muy importantes en este rx que valen la pena a nivel de frenada tenemos una buena mordida se nota pero también se nota el peso del coche así que hay que tener siempre conscientes de que no estamos con un coche ágil compacto para nada y bueno tenemos un depósito de combustible de unos 65 litros en autonomía con todo lleno pues estaríamos hablando de unos 700 kilómetros 650 kilómetros que hemos hecho vale pero en nuestra prueba que fueron prácticamente mil kilómetros en esta semana pues hemos estado tocando los 7.5 de consumo un consumo bastante acorde se puede bajar posiblemente en algún momento en un par de días que estuvimos solo en urbano en lo que es ciudad hemos estado tocando los 6.8 6.5 de consumo pero en toda la prueba dado 7.5 también podemos ir mucho más arriba si vamos a fuego con el coche disfrutando de la conducción pues estaríamos hablando de unos consumos en el entorno de los 9 litros pero ya es bastante exagerado pues a nivel de modos de conducción como tenemos estos modos que podremos pre elegir normales por eco cada uno va enfocado al tipo de conducción que quieras llevar no en el normal es mucho más equilibrado todo un coche mucho más dócil yo digo que es el modo más idóneo para ir si quieres hacer un uso urbano para tu día a día el modo eco también es muy tranquilo vas a tener la potencia necesaria para moverte sin problemas y luego si ya quieres disfrutar un poco de la conducción en tramos ya de montaña o incluso en carreteras también abiertas pero ir un poco más a ritmos alegres el modo sport es muy recomendado porque se nota como el coche se adapta a ese modo y te va a permitir sacarte siempre una sonrisa una sonrisa que ya en sólo subirte al coche que ya me pasó con el 450 h que probamos hace unos meses es un coche muy confortable un coche que bueno tiene todo una cantidad de opciones muy buenas incluso levas en el volante para llevar un poco más el límite esta conducción más deportiva hacer recortes y esta opción de llevar una caja tradicional automática hacen que tenga más vida este coche y no la tradicional caja svt que usa el grupo lexus toyota así que nada vamos a detenernos y os cuento mi veredicto final coches como este 500 h es donde debemos incluso darle mucha fuerza de difusión para que conozcáis lo que muchas veces la marca intenta arriesgarse para dar emoción en la conducción para esas personas que nos gusta conducir que nos gusta tener algo más de sensaciones en los coches y donde en toda esta nueva era electrificada se ha perdido muchísimo ese tacto ya analógico ya lleva muchos años no sólo por la era electrificada sino con toda la tecnología y ayudas a la conducción mucha parte analógica del coche se ha perdido por causa también de poder tener mayor seguridad pero ese tacto de tener un buen coche donde responda de que tengas un coche que te divierta en la conducción últimamente se está viendo muy mermado por toda esta nueva tecnología e hibridaciones electrónicas pero ya marcas como lexus y otras marcas que también lo están haciendo pero en este caso con el rx me parece muy acertado la implementación de un motor mucho más vivo una caja de cambios mucho más normalizada para un uso más deportivo y la verdad es que para quien busca ese toque deportivo y de vidilla más alegre en un sub premium con unas ciertas dimensiones y peso pues este rx 500h es claramente la opción ideal para ese tipo de cliente la verdad es que hay que aplaudir que marcas como lexus quieran incluir dentro de su gama de productos siempre algo con espíritu un poco más deportivo y dinámico es de agradecer sobre todo sin renunciar al confort sin renunciar a la seguridad y por supuesto a la zona eco y que puedas obtener unos consumos bastante buenos el precio de este lexus 500h sin descuentos ni promociones está en el entorno de los 112 mil euros un precio bastante alto pero sobre todo en la gama en el que está está bastante bien posicionado ya queda de vosotros si os interesa este modelo os invito a que visitéis los concesionarios lexus y probar este coche y la versión también 450h que puede también resolverles bastante y a un precio un poco más económico sin embargo si estás buscando un poco más de dinamismo un poco más de chicha este motor de nueva generación turbo la verdad es que te va a sacar una sonrisa y seguramente te va a gustar agradecemos a lexus españa la sesión de este 500h ya vosotros la visita no olvidéis suscribiros al canal y por supuesto también visitar nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor punto online muchas gracias por la visita y nos vemos en la próxima entrega adiós